La frescura es lo que más me encanta de Fruber, fruta fresca. Todas estas verduras están en un grado de conservación excelente. Previamente aquí empacadas y las puedes encontrar también en promoción total durante este fin de semana con Puente. De este lado vemos también todos los tubérculos, la papa, la yuca, el ñame, el guineo verde, el plátano verde, el coco para el dulce. Igualmente allá vemos también todo lo que tiene que ver con el tamarindo ya empacado y la ullama, igualmente la mazorca. Vean qué tremenda promoción. Vemos aquí, ya le voy a decir, yuca seleccionada, solo 490 pesitos. Mi señora, muchas gracias por estar aquí en Fruber, fruta fresca y que disfrute de este fin de semana con Puente, ¿ok? Deliciosos, con el dedo arriba la gente, compra con total economía, solamente en Fruber, fruta fresca, el paraíso de las frutas y verduras. Y también podemos decirle que es el supermercado de las frutas y verduras en Valle Dupar. Ya lo sabes, puedes venirte inmediato para aquí, para Fruber, fruta fresca, o llamarnos y hacer tu pedido para llevártelo a domicilio a la puerta de tu casa.